La tercera misión Vamos allá, vamos a hacer la tercera misión Ah, yo creo que tengo un carro aquí, si Primera misión Ok vamos allá Tudo bien. ¿��jame hablar conmigo? No? OK El hijo de Don, Joey León. ¿Quieres un poco de acción de su chica, Misty? Preguele a Heppburn Heights, pero cuidado. Eso es Diablo Turf. Rájela a su garage en Trenton y hazlo rápido. Joey no es el tipo que te espera. Recuerda, esto es tu pie en la puerta. Así que mantiense los ojos en la calle y a Misty. Ya. Usted es pano normal, que es el mundo, ¿verdad? Él no ha dicho niñito en la vida. No, 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 no. Vamos a Misty, entonces. Ah, no, 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 no. No, 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 no. Papi. Ok. Fuego, sí, que ya salga con toda su calma. Ay, ahora, no. Ay, ahora, no, no, no. Ah, sí. You work and make your love for Luigi now, uh? It's about time you're gonna try body control. You don'tNitricks? Ah, sí. Ah, sí. ¡Suscríbete! Here. ¡Joey! Am I gonna get to play with your big hands again? I'll be with you in a minute, Sparkplug. Hey, I'm Joey. Luigi said you were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right. Okay. He didn't say anything. He hit my head. $1,000. We're going to do the same thing here. We're going to do the same thing. We're going to do the same thing. This video is here. We're short and we'll continue.